Desde el principio cuando te necesité Y desde el momento cuando la mirada sé Y desde ese día cuando sola me encontraba Y cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, que lo entendí Que supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque huí De lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Como un susurro Fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Que supe que me amabas, que lo entendí Que supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Y supe que no llegué Y supe que me amabas, que lo entendí Y supe que me amabas, aunque huí Y supe que me amabas, aunque huí Y supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa, yo me fui Y con un beso y con amor Y con un beso y con amor Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y supe que me amabas, que lo entendí Y supe que buscabas, que lo amabas, que lo entendí Y supe que buscabas, que lo amabas, a mí jamás, aunque huí, lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón, yo estoy aquí, y estoy aquí, mi dulce Señor, estoy aquí, amado Salvador, estoy aquí. Y estoy aquí. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien. Y que al final será, mucho mejor lo que vendrá, es parte de un propósito, y todo bien saldrá. Siempre has estado ahí, tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado, descansa en mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché, qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será, mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito, y todo bien saldrá, siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado, descansa en mi confianza sobre ti. Y que al final será, mucho mejor lo que vendrá, es parte de un propósito, y todo bien saldrá. Todo bien saldrá, siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado, descansa en mi confianza sobre ti. Sobre ti. Sobre ti. Aunque se levanten mil gigantes contra mí, no temeré, el enemigo no podrá tocar mi fe. Porque Dios me ha cambiado, porque Dios me ha cambiado el nombre, y me hizo su hija. Y con los hijos de Dios nadie se mete. Y hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria. Hoy me apodero de gloria en gloria en gloria en gloria en gloria en gloria en gloria. Y hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado, me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete Él me hizo coheredera juntamente con Él Y me ha dado el poder para atar y desatar Y declarar una palabra que cambie tu generación Y hoy declaro que Él te devuelve lo que te robó Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con crecer Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con crecer Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con crecer Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con crecer Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío Tú eres la luz que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos tu deber Mi corazón adorando en la oscura Mi esperanza de vida eres tú Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a decir que eres mi luz Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Tú eres el Rey Grandemente exaltado Dios soy por siempre Señor En el mundo que creaste humilde viniste Pobre Y que te insiste por amor Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres lindo, eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres lindo, eres asombroso para mí Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres lindo, eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres mi Dios No, sin dolor no hay ganador Todo cuesta un valor Por el cual hay que luchar A pesar de tropezar De qué importaría ganar Si fue tan fácil llegar A la meta y al final ¿Qué más habrá? Sí, lo sé A veces hay que ser golpeado Para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber Manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará permanecer allá Más tiempo del que podamos soportar No quieres pasar dificultad Pero a veces servirá Para despertar el don que dentro hay Y salir de la comodidad Y salir de la comodidad Que te aferras en el lugar Y a la meta con firmeza avanzar Sí, lo sé A veces hay que ser golpeado Para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber Manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará permanecer allá Más tiempo del que podamos soportar Y así Y así Y así Es tiempo de despertar y saber que lo puedes lograr Dios te dio el poder de iluminar la oscuridad Diríguete al rostro de aquel que te alienta y renueva tu ser Sobre tus rodillas su gloria podrás ver en fe Avanza al caminar, vencerás Cuando oras las tinieblas se van Cuando oras huye la potestad que te agobia Todo imperio cae Cuando oras se va la enfermedad Cuando oras recibes la victoria y la gloria de Dios se ve llegar Cuando oras huye la guerra La guerra tienes que ganar Al caer volverte a levantar Cual soldado valiente la victoria Él te dará Revestido de la unción cruzarás linderos de dolor Con Cristo como escudo pelearás seguro En fe avanza al caminar Vencerás Cuando oras las tinieblas se van Cuando oras huye la potestad que te agobia Todo imperio cae Cuando oras se va la enfermedad Cuando oras recibes la victoria y la gloria de Dios se ve llegar Al orar verás el mar dividirse Los muros caer, los yugos pudrirse Al orar verás que Dios va contigo Él será refugio, tu fuerza y abrigo Al orar tu fe podrás restaurarse Enfermo sanar, heridas curarse La maldad de este mundo menguará Solo debes orar sin cesar Cuando oras las tinieblas se van Cuando oras huye la potestad que te agobia Todo imperio cae Cuando oras se va la enfermedad Cuando oras recibes la victoria y la gloria De Dios se ve llegar Cuando oras se rompen cadenas Todo yugo se quiebra Debes orar, tira con fe Cuando oras las tinieblas se van Cuando oras tu victoria tendrás Si tienes fe, si tienes fe Cuando oras Cuando oras Ha sido largo el viaje pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé Fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Llegué a entender Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos En sus propósitos eternos yo me guí Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes Entre sus planes para hoy Entre sus planes para hoy Me encontré Y nunca imaginé Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrará yo Fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Pero al fin llegué Y ya entendé Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Que para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Que para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Que para esta hora he llegado Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué Hace ya tanto tiempo Que te escuché Una linda promesa Me hizo creer Que todo sería Sabor a miel Nadie me dijo Nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Para ver esa promesa Todas mis fuerzas Todas mis fuerzas Sepultadas en las puellas No, larga espera A las puellas de la arena Debe que llegar, no puedo más Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada, no tenía fe Más ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día Que estoy viviendo Caminando en el destino Que creaste En manantiales De bendiciones Disfrutando las promesas Que me diste Tengo fuerzas Voy adelante De tu madre No hay tormenta Que me espante Ya no hay Más dudas Ser fuerte No Tengo Más Aquí estás Eres fiel Más Fiel Más 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 No es confiar, bajar el rostro cuando todo sale mal No es confiar, cuando llega la aflicción querer abandonar No es confiar, derrumbar todo tu mundo porque no das más No es confiar, rendirte ante el problema cuando hay que orar Confiar en Cristo es creer lo que no ves Cuentas con Dios y Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha, te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando esto que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar en la tormenta, confesar que hay paz Hacia el vacío sin temas al dar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar No es confiar, rendirte en el momento que tienes que orar No es confiar, poner la mano en el arado y mirar atrás No es confiar, tirar la toalla sin la lucha empezar No es confiar, buscar la solución sin a Jesús clamar Confiar en Cristo es creer lo que no ves Es vivir confiar, creer lo que no va a fallar Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha, te voy a mostrar Esto es confiar Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando esto que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta, confesar que hay paz Hacia el vacío sin temas al dar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Confiar en Cristo es mantener la fe Porque sobre la roca Él ha puesto tus pies El reino de los cielos se hace fuerte Y solamente los valientes lo arrebatan Confiar en Cristo es creer lo que no ves Vivir confiado creyendo que no va a fallar Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha, te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando esto que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta, confesar que hay paz Hacia el vacío sin temas al dar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Esto es confiar Esto es confiar Aunque es el mismo cielo y es el mismo sol Son las mismas calles pero yo no soy No soy el mismo Y como un turista puedo caminar Descubriendo cosas nuevas al andar Porque estás conmigo Porque estás conmigo Empiezo a descubrir Las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí Cerca de ti El beso tuyo en cada goza que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Me haces vivir Me haces reír Y respirar Aunque estabas conmigo Aunque estabas conmigo no pude entender Que estaba rodeado de tanto placer De tantos motivos Y de mi rutina tuve que salir Para detener Para detener Para detener Y verte sonreír Y sentirme viva Porque estás conmigo Empiezo a descubrir Las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí Cerca de ti El beso tuyo en cada goza que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Me haces vivir Me haces reír Y respirar Y respirar Señor Mi Dios Me haces vivir Y respirar Y respirar Y respirar Me haces vivir Y respirar Y respirar Y respirar Y respirar Y respirar Te fuiste separando despacio de todos Y nadie tu presencia extrañó y te dolió Y luego te sentiste tan lejos de casa Que decidiste no volver Y fuiste presa fácil de tus enemigos Que pronto te engañaron y caíste en su red Y ahora con tu cabeza y con hombros caídos Añoras esos días cuando estabas con él Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando, vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa Pasas muchos días luchando en tu mente No sabes si es posible volver alrededor Te sientes rechazado por haber pecado Y piensas que el perdón no puedes ya recibir No tienes que dudar del gran amor de tu padre Que nunca te ha dejado de amar y esperar Él tiene reservado un lugar en su mesa Y tu llegada espera Y tu llegada espera llamó, tardes más Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando, vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Es una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando, vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa hoy Vuelve, vuelve a casa hoy Vuelve, vuelve a casa hoy 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 Tu propósito en mi vida es bendecirme Tu propósito es entregarme las naciones Que yo pueda alcanzar lo sobrenatural Ese ha sido tu propósito en mi vida Declaro que tu palabra se hace realidad en mí Declaro que lo imposible se hace posible Que todo ojo pueda ver Que en tu nombre hay poder Que ese ha sido tu propósito en mi vida Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que solo en ti está el poder Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que solo en ti está el poder Su propósito es llevarte a las alturas Su propósito es llevarte a otro nivel Y que puedas alcanzar lo sobrenatural Ese ha sido su propósito en tu vida Declaro que tu familia es bendecida Declaro que todos tus hijos Declaro que todos tus hijos alcanzan salvación Que todo ojo pueda ver Que en su nombre hay poder Ese ha sido su propósito en tu vida Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que solo en ti está el poder Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que solo en ti está el poder Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que el yugo se pudra a causa de la unción Dios te dará las naciones y todas esas promesas La verás en tu vida y en ti se cumplirá Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que solo en ti está el poder Declaro por tu palabra que los muros caen Declaro por tu palabra que el cielo se abre Que todo ojo pueda ver Que solo en ti está el poder Está el poder Declaro por tu palabra que el cielo se abre Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti Mi corazón puede estar ahí El cielo se viste de gala jamás se ha visto así Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti Mi corazón puede estar ahí El cielo se viste de gala jamás se ha visto así Y en humilde pesebre ahí en melen ha nacido el rei Alabanzas al rei Alabanzas al rei Alabanzas al rei Al rey de Israel Las razores y magos vinieron a ti a rendir adoración Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción Pues al mundo ha llegado el regalo de Dios Paz y salvación Alabanzas al Rey Alabanzas al Rey Alabanzas al Rey Al Rey de Israel Alabanzas al Rey Alabanzas al Rey Alabanzas al Rey Al Rey de Israel Emmanuel Alabanzas al Rey 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 Albanzas al Rey Más 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Todo está al aliento, por mí estará viento como niño sin hogar. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce a miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un áfrago en el mar y aún perderlo todo está al aliento. Podría estar hambriento como niño sin hogar. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Podría estar perdido como un áfrago en el mar. Por perderlo todo está al aliento. Podría estar hambriento como niño sin hogar. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra siempre a mí me sostendrá. ¿Quién podrá apartarme de tu amor? ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón? Cambiar de parecer olvidando mi fe. Ni hambre ni dolor, angustia o traición. Me podrá separar de tu amor. Sin miedo a nada. Yo vivo sin miedo a nada. Yo vivo a prueba de toda lanza. Yo sé dónde estaré mañana. Sin miedo a nada. Sin miedo a nada. Sin miedo a nada. Sin miedo a nada. Dios cambió mi punto de vista. Él controla todo en mi vida. Por eso estoy tranquila. Sin miedo. ¿Quién podrá apartarme de tu amor? ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón? Cambiar de parecer, olvidando mi fe Ni hambre, ni dolor, angustia o traición Me podrán separar de tu amor Sin miedo a nada Yo vivo sin miedo a nada Yo vivo a prueba de toda lanza Yo sé dónde estaré mañana Sin miedo a nada Sin miedo a nada Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso estoy tranquila Puede ser que me encuentre en aflicción Y que pase por un duro momento Pero sé que todo pasará Mi mente sin miedo a nada Sin miedo a nada Dios cambió mi punto de vista Él controla todo en mi vida Por eso estoy tranquila Por eso estoy tranquila Pero sé que todo pasará En mi mente será un recuerdo Ni hambre ni dolor Ni hambre ni dolor Ni hambre ni dolor